Bueno y muy bien, lo dicho es palabra verdad, así es de que bueno vamos a ver cómo nos va, quién se nos raja, quién actúa, cómo tiene que ser, ustedes van a ser los jueces. Y digamos si quiera así, mira, si quiera así, yo le hago la pregunta, yo le hago la pregunta, me está ahorrando, porque si se me ha culo, yo le hago la pregunta, yo le pregunto a él, bueno vamos a ver. Así como lez en la película, reto. Reto, hecho! Yo creo que vaya a bailar un pedacito de metal. No, por eso, es que el reto solo extremo no, pero ahí es arriba y con el pie es pura roca. No, no solo bailar. Ya no,5 minutos juez, vámonos juez. ¡Uf! 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 ¡Mállalo! ¡Mállalo! ¡Ya tú! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vaya, dale pues! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ay mamá! ¡Quedó! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Pregunta! ¡Sí! ¿Tienes preguntado? ¿Estás el reto? ¿Un reto? ¿Una verdad mejor esta? ¡Ahora le pregunte! Una pregunta que te sentiras curiosidad y esta tendras que responder. ¡Cómo le gusta la sentencia! Pues sí, pregunte algo. No, es que yo no lo preferí. El reto dice, cambió. ¿Qué lo va a reter? Quiero que le vas a decir algo, a pesar de tres palabras bonitas, que son tres bichas que están hasta allá, mira. Allá en la esquina. ¿Y por qué tan lejos? Si hay más cerquita aquí. No, la que están más cerquita. Las demás tienen el cargo. La que están más cerquita. ¿Qué le voy a decir? No sé. No sé. Algunas palabras. ¡Eres bien hermosa! ¡Vamos! 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 No, mira. Vení, vení. ¿Pero cómo haces algo? Mira, primero preguntarte si es tu novio o algo. El más bicho le está dando instrucciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Son instrucciones. Va. ¿Una pregunta? ¿Esto va a hacer una pregunta? ¿Usted tiene novio? ¿Esto tiene novio? Esposo le va. ¡Díganle algo hermoso! ¡Algo bonito! Díganle algo bonito. Si no, si no, entonces le voy a decir porque... Díganle. Ajá. ¡Déjame! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! Bueno, vamos pues. Ahora sí, que me llegue a tocar la botanda. ¡Déjame! 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 ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Josques! ¡Josrée y Ahuendi! ¡Josées y Ahuendi! ¡Josée y Ahuendi! ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Vaya! ¡Ahhh! ¡Masatangas con Miguel! ¡Adad! ¡Déjame! No se la llevas, dale esta vez. Ah la voy ya. Va, dale la Wendy, ¿me qué? Wendy, José. No, vamos a dejarlo, ve. Ya más para donde vos, si la pagamos, ve. Sí, dale pues José. Dale la Wendy. Va, dale un reto. Un reto a la Wendy. ¡Un reto a la Wendy! Que le voy a dar un beso a un dicho por ahí, ¿no? No, un beso no, porque está prohibido. ¿El reto? No, no, no. ¿Cómo lo besos de aquí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, se puede. ¿Cómo que le de un beso a alguien en el cachote? No, porque va a verle teatro. ¿Pero rápido? Yo no le voy a verle teatro. No, no me voy a ver. O a alguien que si acepta un baile con ella, alguien. Contamos tres y si no, y si no, la vuelta le va a tener. ¿Verdad? ¿Puede? ¿Puede? Mira, 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 sin pena. Ajá, rápido. ¡Va! 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 ¿Y él mismo o no? Llévenle, déjame. ¿Ahora sí? ¿No le va a querer dar para que está sola? ¡Vaya! 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 ¡Va! ¡Va! Yo no sé qué le dijeron. Yo no sé qué le dijeron. ¿Qué? ¿Qué le dijeron? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¡Vaya! ¡Va! 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 ¡Sí! ¡Va! Vaya! Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Va! 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 Vamos a ver. Vamos al último, quizás. Vamos al último juego. Reto. ¿Usted dijo? ¡Ahhh! 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 Vaya, algo más, algo más. Pregúntale, ¿me estáis reto o reto? No, reto. ¿Reto? ¡Ahhh! ¡Lo quiere! No, si aquí es reto porque preguntan más, ¿me fijaron? ¿Me he sacado? Sí. ¿Vale? ¿Pero donde el peso? En la primera maría. ¡No me entienden! ¡Ahhh! ¡Muy fácil! Es milagroso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy fácil de lo que hicieron! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, vamos! ¡Dese a que tú te sientes! ¡Millad! ¡Nuestra vez! ¿La Mercedes está ahí? ¿No nos seguimos? ¡No, no, no! 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 ¡No sabía el reto! ¡No sabía el reto, sí le puede! ¡Ahora yo se la pongo a él! ¡Uy! ¿Quién se la pone a quién? ¡Nos los retos! ¡Nos los retos! ¡Nos los retos es que le vayan a una fenteada a las tibotas! ¡No! ¡Venga! ¡Venga ... ¡No, no! ¡No! Vese a ese hombre, el que le va a dar una fuenteada a la tibota que está ahí, vayas, ¡Va ya! Eso es lo primero que... Ya se aventó, vayas. No, pero vayas, otro reto entonces, porque se aventó la vida. Una vuelta de gato, por lo menos al agua. ¿Dónde se dio una vuelta de gato? Que no dijeron que bailara ahí. No, ya dijo la vuelta de gato. Sí, la vuelta de gato. No, no, que se suba arriba de la mesa y que baila. Que baila, que baila, que baila, que baila, que baila. Ya, súbase, súbase. No, pero esta es la mesa. Sí, dale. La mesa está muy... Dale, un latito. Por lo menos aquí. Dale, un latito. Por lo menos ahí abajo. Ah, en esta, ahí abajo. Sí, ahí abajo. En el sentadero. Ya. ¡Baila, pues! ¡Baila, pues! ¡Baila, que baila! ¡Súma la camisa! ¡Baila! ¡Baila, camisa! ¡Baila, que baila! ¡Baila, Baila! ¡Baila! No, pero muy rápido! ¡Baila, Baila! ¡Baila! Dale, dale. ¡Baila! ¡Baila! ¡Hasta que llegamos! ¡Hasta que llegamos! ¡Hasta que llegamos! Los despedimos esperando que les haya gustado mucho y que siempre estén ahí pendientes de nosotras y del próximo video porque falta más. ¡Hasta el próximo video!